Hola mis amiguitos y amiguitas de Youtube, mi gente linda, agradeciéndoles a todos ustedes mis amiguitos por ver mis videos, muchas gracias. Entonces hoy les voy a hacer papas rellenas, unas ricas papas rellenas cubanas. Las papas rellenas que les voy a hacer hoy mis amiguitos es con puerco, porque me sobró de ayer y vamos reciclando. Este bistec es muy rico de puerco y con jamón, cualquier tipo de jamón que a ustedes les guste, les convenga, ya yo lo tengo triturado aquí. Entonces solo me falta moler, triturar el bistec de puerco para hacer las poquitas que me salgan con el bistec, porque guasa recicla. Entonces mis amiguitos, las especias también las tengo ya adelantadas, trituradas y son estas que dejé afuera, ajo porro, culantro, cebolla, que le eché cebolla, la mitad esa, el pedazo que le falta aquí. Y le eché cuatro dientes de ajo, esas son las especias que están aquí trituraditas. Entonces también llevan, mis papas rellenas también llevan la sal que se le echa a la papa para hervirlas, ponerlas hervir, que es el primer proceso. Le voy a echar un poquito de pasta de puré que lleva al puerco y un poquito de pasta de puré también que lleva al jamón. La carne de puerco está lista, porque como ustedes saben es reciclándola, que es la que me quedó ayer de bistec de puerco cubano que hice. Entonces solo le voy a echar a la carne de puerco el poquito de pasta de puré y al jamón, si lo voy a preparar con toda la especia que está preparada y con el de eso. Entonces, el otro proceso después que la papa se prepara y eso, lleva el huevo y lleva polvo de ovnial. O el que tenga polvo de galleta, también puede ser con polvo de galleta, pero Guasa lo que tiene en sus manos ahora es esto, polvo de ovnial. Aquí está el aceite, cualquier tipo de aceite para freír y Guasa va a usar el poquito aceite de oliva cuando vaya a preparar el jamón. El jamón también, explicándole que el jamón también se le puede echar así a la papa rellena. Sin ningún tipo de proceso, hay personas que lo echan así, lo hacen así, preparen la papa rellena y le tiran el jamón así. Pero Guasa no lo va a hacer así hoy, Guasa les va a preparar el jamón con su sofrito para que tenga su rico sabor. Y el puerco, como ya está listo, solo le va a echar el poquito de purrecito para que venga con su sabor. Acuérdense que también, no sé si se lo menté, pero ahora sí, porque está aquí escondidito, le voy a echar también un poco de comino y un poco de pimienta. Esto es al preparo del jamón, porque ya el puerco tiene comino y tiene pimienta. Solo le voy a echar esto al puerco. Bueno, empezamos con el proceso, es lavar la papa. Saluda Jesús. Ay, siempre se me olvida, pero aquí estamos. Aquí está Guasa para recordarle a Jesús. Es lavar la papa, pero vamos a lavarla ahora, pero la volvemos a lavar cuando ya estemos ya listas, cuando esté lista ya picadita. Para el proceso de corción. También la papa, si no se la meté, aquí se la cuerda ahora, lleva sal. El primer proceso es picarla y echarle la sal y ponerla con agua. Entonces, es pelar la papa, que es muy fácil, que el instrumento que necesitamos es este, que es el cuchillo para pelar la papa, para nuestro primer paso. Pelamos la papa y la vamos picando por porciones. Aquí la voy a picar en cuatro porque es muy grande. Después que yo la tenga toda lista, picadita, la papa, yo la vuelvo a lavar y le pongo su agua y su sal para ponerla a hervir al fogón. Esta es más chiquita, pues la pico en dos. Esta es más grande, se pica en cuatro. Y así sucesivamente vamos con el proceso. Entonces mis amiguitos, aquí ya terminamos de pelar y vamos a lavar nuestra papa. Y tenemos la papa lavada. Y le vamos a echar nuestra agua potable. Hasta ahí. Y entonces le ponemos sal a la papa a gusto. ¿Ven? Esto es sal a gusto. Y lo ponemos a nuestra osnilla a que tenga el proceso de cocción. Entonces mientras guasa va en el proceso de cocción y mientras guasa va a moler nuestro bistec. Para sacar la carne de puerco bien molida para ver cuántas papitas nos salen con carne de puerco. Y las otras con jamón. Así que vamos a seguir nuestro proceso. Entonces mis amiguitos y amiguitas, miren, este fue la cantidad que yo molí del bistec. Y miren que bueno, me dio lo mismo que el jamón, que la misma cantidad del bistec. Parecía poco, pero no es poco. Con esto resolvemos una comidita como hoy. Que me sobró un bistec de la comida de ayer. Y entonces con un bistec no resolvía nada. Y ahora sí resuelvo con un bistec porque hacemos papas rellenas. Entonces mis amiguitos aquí le puse la tapita a la papa para que esté más rápido. Y seguimos. Ya recogí todo ya, las especies ya y las guardé porque están aquí molidas. Porque ya yo se las enseñé a ustedes. Ya esto es lo que me falta para cuando esté lista casi nuestra papa. Yo voy a ir preparando el sofrito con el jamoncito. Que es el que lleva esta especia. El jamón y lleva la pasta de puré al bistecito de puerco. Esto sí está con especia y todo preparado. Solo le voy a echar la pastica de puré. Esto es para que le quiero echar. Si ustedes esto es a gusto, si quieren le echan al jamón el comino y le echan la pimienta. Pero es a gusto. Si quieren nada más con la especia. Pero yo sí le voy a echar para que tenga su rico sabor la papa. Como ya les conté, la papa pueden hacerla solo con el jamón. Sin ningún sofrito, sin ningún proceso. Así. Igual que para hacerla de queso es lo mismo. Tienen el queso molido y solo el queso se lo depositan a la papa cuando ya la tengan lista. Y ya. Entonces seguimos nuestro proceso. Espero que la explicación les sirva a todos. Y seguimos. Entonces mis amiguitos vamos a hacer el proceso del jamón. Para cuando la papa esté lista. Ya tenerlo adelantado. Un tin. Un tin. Y de el aceite de oliva. Que les dije que iba a trabajar con él. Para. Un tin. Porque esto no se le puede echar mojado la papa. Hay que echárselo bien sequecito. Pero nosotros le vamos a dar. A nuestro jamón. Ese. Ese preparo. Y entonces ahora le echamos. Un tin de pimienta. Para que la papa sepa rica así con esa pimientica. Y un tin de comino. Así. Así de comino. Guasa no se había dado cuenta. Y no estaba funcionando el. Tenía. La hornilla delante a pagar. Y entonces vamos así. Que se vaya. Que se vaya preparando así. Que se vaya calentando. Nuestro sofrito. Preparando el jamón bien rico. Y ya se va. aquí en esta misma del jamón yo lo vuelvo a poner ahí porque después tenemos que preparar la del puerco echarle la la pasta de ya les dije mis amiguitos si no se quieren complicar le tiran el jamón así adentro de la papa cuando lo estén preparando si no se quieren complicar pero Guasa les enseña como Guasa las prepara también que no es solo así el jamón seco ya el jamón sin este jamón no se le echa sal como ven porque él tiene sal este es un jamón que viene con sal por eso no se le echa la sal ya la pimienta el comino y la especia las especias y ya no se le echa la sal no me mene mucho la cámara Jesús ven como está quedando y entonces le echa el poquito de pasta de puré acuérdense la pasta de puré con que yo trabajo que es una pasta natural hoy no se la tengo aquí a la vista no se las saqué a enseñar pero están en todas las otras recetas pero están en todas las otras recetas la lata de la pasta de puré ven que el jamón se prepara así y tremendo sabor y tremendo gusto que le da la papa todo es sequecito bien sequecito bien sequecito nada mojado nada de agua nada de nada ya aquí ya está casi listo bien sequecito ven bien sequecito y ahora vamos déjame bajar lo de aquí de la humilla y voy a lavar aquí las puentecitas aunque es del mismo sabor pero la vamos a depositar aquí ven que está seco así mismo no está mojado mojado tiene su salsa pero no está mojado mojado entonces ahora vamos a ir preparando para preparar el la la del la de la de puerco entonces aquí vamos mis amiguitos con la de cerdo con la de puerco o cerdo como le llamen yo le llamo puerco le llamo cerdo así entonces le ponemos acuérdense que ya esta no lleva ni la pimienta ni lleva ya más nada porque tiene y le ponemos solo la pasta si quiere también solo así ya se la pueden echar a la papa porque ella él está preparadito este bistec y le voy a poner un tin le voy a echar un tin por eso no boté la de eso de la sustancia del bistec para que vaya con todo vaya con todo su sabor ven pero seco seco que la pasta se riegue que la pasta se riegue y vamos a echarle otro poquito a esta para que tenga más sabor el puerco ahí y ya con esto tenemos rico sabroso y apagamos aquí porque lo tenemos listo y voy a echarle a su pozuelo ahí lo enjuague pero ahí lo vamos a echar lo vamos a hacer aquí en su pozuelo delicioso entonces así es como está el proceso ya preparado para ya nuestra papa en unos minutos que le falta de cocción y seguimos mi amiguito ya está listo la papa y la bajamos y seguimos con el proceso ahora el proceso que viene es sacarla y ir haciendo nuestro puré con esto mismo con cualquier cosa con un tenedor pueden ir apolimando la papa pueden ir apolimando la papa que nos quede pelota grumo como que llamen las las apolimando las las salas con to las 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 pin esin las 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para que se la coman como puré de papa Entonces lo que tienen es que agregarle Los otros ingredientes que ustedes quieren La mantequilla Así, el ajo Lo que quieran agregarle Si no quieren hacerla toda puré de comer Papas rellenas Y entonces con un tenedor Vamos ayudando ¡Gracias! ¡Lleva más! ¡Hay que pulir más la más! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces con mucho cuidadito que ustedes y yo no me quemen, es que vamos cogiendo la papa para hacer nuestra molde de la papa redonda, de la papa rellena, aquí me di la lavadita de mano, aunque yo las tengo limpias porque yo no he salido de aquí de la cocina, déjame ver si cojo una cuchara más grande, así y aquí vamos a ir depositando nuestra papa, pero primero, mientras que se vaya dando un refrescón, primero vamos a los huevos, batir los huevos, con ayuda de un tenedor o si quieren con la ayuda de esto, del remolino, como le dice Guasa, le dice remolino a esto, porque esto es un verdadero remolino, queda bueno con esto. Y ahora vamos a embarrarnos las manos, pero Guasa creo que tiene guantes. Ya los encontré, Guasa tiene guantes bastante. bastante, vamos a ver con los guantes, tienen barros menos, pero hay que embarrarse, aquí vamos preparando, el guante ayuda mucho a la, ve que está muy caliente, el guante ayuda mucho a, a lo caliente, que no se nos queme tanto las manos, uy que caliente, vamos a prepararla así, está demasiado caliente, vamos a cogerla de, de primero de que, este es jamón, puñado de jamón, y vamos tapando nuestra papa, la pueden hacer del tamaño que quieran, está bien caliente, tengo que esperar a que se enfríe más, va a ser tan apurada, tengo que trabajarlo hoy, bueno, yo trabajo todos los días, entonces ven, así, así tiene que quedarnos nuestra papita, más o menos, la polvoreamos, con nuestro polvo, y le tiramos, le echamos aquí, en el huevo, esto es igual que la croqueta, se pasa así, igualita que la croqueta, y después, le volvemos a polvorear, ven, que linda, redondita, ahí está, ahora, me voy a cambiar de guante, vamos a ver si ya se enfrió, porque miren, ven, estaba caliente cantidad, por eso Guasa estaba brincando, esto, hay que esperar a que se enfríe, no se enfríe mucho, pero que si esté tibia, no se enfríe mucho, pero si que esté tibia, entonces voy a hacerle otra más, para que vayan mirando, para después, ya yo seguir, eh, sola, y ustedes después, ya ven ya como me quedó, por lo menos, para que ya vieron una, y ahora ven la otra, y, después yo, adelantarle el video, el proceso, entonces ya yo hice una, de jamón, ahora, este es de puerco, eso es, esto alcanza, a muchísimas, riquísimas, eso yo me lo como sola, de lo rico que está, con pan, con lo que sea, la, como quedó, quedó exquisito, ven, se tapa, y, le vamos dando la formita redondita, a nuestra papita, y, la mojamos, de polvo, lo pasamos por el polvo, y, la pasamos por el huevo, vamos a dar una vuestecita aquí, escurrimos, y, otra vez, por, el polvo, entonces, así, ven, que linda, redondita, así, sucesivamente, graba país jesuitos, así, sucesivamente, va a ser, eh, todo el proceso, así que, voy a, adelantar el proceso, para ya después, empezar las a freír, entonces, mis amiguitos, aquí están, nuestras papas rellenas, listas ya, ven, esas fueron las que salieron, y son bastante, porque, no somos tantos, así que, eh, ellas son, eh, ya como les dije, a ustedes, eh, de jamón, y con, y de puerco, entonces, esta que tengo que ir separadita, la separe, porque Jesús la quiere separar, porque dice que quiere esa, no sé por qué, va a probarla, porque él, como no le gusta mucho, todo tipo comida, yo las he hecho aquí, muchísimas veces, pero bueno, él no, eso es cuando quiere, probarla, entonces, ahora, vamos, el otro proceso, que es, echar el aceite, a la sartén, para freír nuestras papas, rellenas, riquísimas, cualquier tipo de aceite, mi gente, cualquier tipo de aceite, aquí las tenemos, y, esperamos, a que nuestro, eh, aceite, esté, bien, bien calientico, bien caliente, para, poderla, empezar a freír, entonces, mis amiguitos, aquí la grasa, hay que probar ya, si ya está lista ya, si, está lista, y, vamos echando, por eso, cogí una sartén, más grande, y, con la ayuda, de un tenedor, vamos, virándola, que no se nos queme, con la ayuda, de un tenedor, vamos, virándola, que no, se nos queme, dándole la vueltecita, esta es la que yo tengo, separada aquí, que tú lo separaste, ahí, con la ayuda de, después, entonces, freímos, estas juntas, por eso, cogí esta, de sartén, bien grande, para, para, para hacerla rápido, ven, vamos, dándole la vuelta, dándole la vuertecita, y vamos, y vamos, dorándola, rica, esta, esta lista, se la voy a sacar, acá, 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 y vamos a sacar yo aquí tengo un papel que ya ya están se escurren aquí en el papel y vamos poniendo las otras y las vamos virando y así sucesivamente vamos friéndola entonces mis amiguitos ya apagamos aquí y esta es la última que se escurre aquí y ya tenemos listo aquí tenemos listas nuestras papas rellenas espero que les guste que me den like mis amiguitos acuérdense los nuevos que entran guasa lo mismo este canal de guasa lo mismo cocina que les comparte de su vida que comparte su buen humor así que todos los que quieran que les guste toda esta recetica que me den que me den like el me gusta y hasta el próximo video lo mismo y y y y y y y y y Gracias.